Vamos a cambiar de información para ver ahora cuál ha sido la respuesta de la congresista Alejandra Aramayo ante la denuncia presentada por un exfuncionario de Puno en el programa Panorama. Yo creo que soy pasible, víctima de un sicariato periodístico, donde algunos usan Chaveta. La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo reaccionó así ante la difusión en la prensa de una denuncia de extorsión en su contra por un exfuncionario de Puno en el año 2000. Dijo que estas denuncias no son casuales, pues tiene que ver con el proyecto de ley sobre medios de comunicación que presentó. Yo he tocado con grandes intereses con la congresista letona. Y resultado de eso es que a la gente que hoy le incomodamos, la idea es enlodar con esto. ¿Quién me va a devolver la honra que me han manchado durante dos días? En la víspera en el programa Cuarto Poder, el exdirector ejecutivo del proyecto especial binacional Lago Titicaca, Julián Barra, denunció que Aramayo, quien era reportera en un canal de televisión de su padre en Puno, lo habría chantajeado. Esta denuncia fue archivada por el Poder Judicial por prescripción. La legisladora negó estos hechos y señaló que el proyecto sobre medios de comunicación no será retirado. Yo lo que digo hoy es que no cometí ningún acto de chantaje ni extorsión. Yo no tengo nada que retirar. Yo lo que voy a hacer es socializar el proyecto de ley. La gente no sabe por qué han dicho que es la ley Mordaza, que es la ley contra la libertad de expresión, la ley que no es así. El congresista Johnny Lescano pedirá a la Comisión de Ética investigar las acusaciones contra Aramayo. La congresista Aramayo debía explicar en la Comisión de Ética cómo así ocurrieron estos hechos y cómo ahora presenta un proyecto de ley precisamente en prensa que difiere totalmente de la conducta que tenía en el pasado o por lo menos que los documentos así lo acreditan. Desde Peruanos por el Cambio, el congresista Alberto de Belaunde consideró que el proyecto sobre medios de comunicación se desacredita solo. El proyecto es lo suficientemente negativo y polémico como para desacreditarse solo, independientemente del pasado de cualquiera de las autoras. El legislador de Belaunde espera que Aramayo y Úrsula Letona retiren el polémico proyecto de ley y escuchen a legisladores de su propia bancada que se muestran en desacuerdo con esta iniciativa.